Ahora, este partido tiene apoyo, tenemos un punto y nos dieron la posibilidad de clasificarnos en un mundial. Sí, igual nosotros hacemos una cuenta sola, pero está bien, quedémonos con una sola. Y sí. Eh, ¿qué es la que tienes? Sabemos que si empatamos quedamos afuera. No, yo sé, no, no, pero... Ahora, ¿qué quieren? No. Si no ganamos, ¿qué quieren? Clasificarte, tenés que hacer algo, algo. Yo vengo diciendo, quiero ver un equipo enojado, enojado, pero no enojado para pegar piña patada. Enojado, que el que juega y que juegue, que gambetee, que agarre la pelota, que sea protagonista. Y los que marcan, marquen, loco, y tiren lana arriba. Que no les dé vergüenza, viejo. Son jugadores que tienen que tener claro, principalmente los centrales. ¿Cuándo hay que tirarla a la mierda y cuándo se puede jugar? Si se puede jugar, jueguenla. Si no se puede tirar, si no se puede jugar, tirenla a la tribuna, que me da vergüenza. ¿Cuándo hay que tirarla a la mierda y cuándo se puede jugar? ¿Cuándo hay que tirarla a la mierda y cuándo se puede jugar? Gracias por ver el video.